Bueno, escúchame, tenemos mucho para charlar, pero estaba leyendo un poco... Hay cosas que sé de vos y otras que no sabía. Ajá. Antes de todo quiero decirles algo que es muy bueno, porque no sois mucho de hacer notas, es algo que sean divinos. Y yo vine porque... Lo quiero dejar claro, porque siempre se lo agradezco, la otra vez me gané un premio y iba atrás de ella diciendo el te agradezco. Hicimos un trabajo de los más profundos de mi vida, un trabajo realmente trabajo, de los que no aparecen casi nunca. Y trabajamos a niveles muy profundos y yo en ese momento estaba pasando la situación donde mi vieja se muere. En todo el tiempo de la obra y demás. Y el cáncer y todas esas merdas. Y quiero decirles que yo no hubiera podido hacer nada y los que me conocen ya me conocen, todo que no soy careta, no hay que dar apetito. Y me dicen, bueno, chupamos vos. ¡Ay, no! Claro, claro, ya no vale. Y me cuidó. No sé si no fue uno de los encuentros más profundos a nivel de revelación que tiene que ver con el trabajo. Porque hay trabajos que son espectaculares y otras cosas son la profundidad. ¡Ay, qué linda lo que me estás diciendo! ¡Gracias, Luis! No, es importante. Para mí fue hermoso conocerte. Es importante, porque uno se queda con las formas. Y como no tenemos memoria, ¡ay, es lo de ayer! No, lo de ayer no, es lo de toda mi vida. ¡Claro! Fue hermoso para mí trabajar con vos. Además, en esa obra, la verdad que estábamos los dos solos. Era una obra muy profunda, muy difícil. Muy bien, muy complicada. Nos dirigió el honor manzo. Que era, nada, le mandamos un beso porque fue una directora hermosa. Una divina. Una directora hermosa. Una contenedora. Y Pipo me cocinaba un omelette en el medio de la obra. Y siempre el omelette era tan rico. ¿Te acordás? Pero vos cocinás muy bien. Cocino, me gusta. ¿Te gusta cocinar? Claro, me gusta mucho. ¿Te gusta agasajar cocinando? Pero aparte, en ese momento, en un lecho de amor tan elevado, que es lo que es dar de comer. A mí me gusta mucho cocinar porque me hace un acto amoroso hacia otro. Y en esa hora, ahí, de golpe, preguntábamos si cambiamos los gustos o no. Más babé o menos babé. Sí, me acuerdo, pero todo era el escenario. Todo era el posta. ¿Cuándo? Posta. Posta. O sea, él lo cocinaba de verdad y lo comíamos de verdad. Y lo gastábamos cagados de hambre. Y llegábamos muertos de hambre. Es verdad. Escuchame, ¿y a Silvia le cocinás? Le cocinás groso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto van con Silvia? ¿Como 30 años? 28 y pico, 29 creo que es. ¿Cómo es? Primero, ¿cómo se conocieron? Porque son una pareja, de las parejas más lindas del medio, porque realmente se los ve siempre como en una. Ustedes están en una. Sí. Que eso me encanta, ¿no? Y crecer, porque yo te conozco un poco, y es eso que decís de que sos complejo. Pero también sos muy amoroso. Sí, creo en eso. Totalmente, tenés una amorosidad enorme. Se los ve siempre como muy unidos. Obviamente se deben divertir mucho juntos, ¿no? Sí. Pero mucho. Está hace 28, 29 años. Esa también nos cocinamos. Ahora estoy en una etapa que yo le estoy cocinando a ella a la noche porque viene de laburar del teatro. Entonces voy viendo. Lo que pasa es que es una hincha pelota, loco. Todo es pesado a la noche. Todo es pesado. Sí, sí. Vamos a clavarnos, vamos a clavarnos, vete con la carne en el horno, unas papas. Escucha, ¿y ella es vegana o vegetariana o algo? No, no, no. Pero es muy sana comiendo. Es sana. Es muy sana, es deportista. Es muy sana. Es comer menos. ¿Eh? Vos a pareja hace. Escuchame. Escucho, perdón. Y se cocinan mutuamente. Claro. Se agasajan cocinando. Pero vos la esperás con la cocina. Claro. Está bueno. La madre le digo, pinta para acá o si yo le puse, píste, se van a comer o lo que haga. Para que yo sepa también. Ustedes son muy libres además, ¿o no? Sí, sí. Siempre fueron como... Yo salgo... La noche para mí es una parte fundamental de mi vida, toda la vida. A vos te gusta sal... Sos salidor. Pero a un bar. Yo voy a un solo lugar que hago la creencia ahí. Sabes, los teléfonos simples, saben, los dueños conocen todo. Entonces yo estoy cuidado. Pero antes, cuando estaba un poquito más normal, iba por los bares. Yo te conocí... Después era una misión normal y doy la dirección. Yo te conocí cuando iba por los bares. Por varios bares. Buscando, aprendiendo. La Biblia está al lado tuyo, en cualquier persona. Si es un bar de música, yo soy un melómano enfermo. Y me voy y me gana... Armo espacios donde, por ejemplo, he pasado ocho años sin hablar con nadie. Simplemente voy y escucho música. Me mata eso porque vos tenés todo un costado musical muy grosso que por ahí no todo el mundo conoce. Está en la actuación, en la dirección, está en las esculturas que estoy haciendo ahora. Vos sos como un artista que explorás. Sí, si no me suicido, total. Así. Qué loco eso porque... Bueno, igual es fuerte lo que decís, pero vos sentís que el arte te salva todo el tiempo. Siento que es mi lenguaje. Pero dicen que ese artista... Lo que pasa es que es inevitable, mirá. En la pandemia estaban todos preocupados. Porque cómo me van a mantener quieto a la bestia. Por vos. ¿Qué vamos a hacer con Pipo acá adentro? ¿Un año quieto? No, no. Mis amigos todos llamándome, me llamaban para tocarte. Vamos, vamos. No podés. No podés. No podés. Bueno, ¿sabés qué hice? Empecé, yo viste que en el teatro llego mucho tiempo antes. Sí. Y entonces me armo cosas que suceden. Acá en este teatro estaba haciendo lo de Woody Allen. Y resulta que empecé a juntar de la casa. Yo voy cuatro horas antes, ¿no? Me baño, hago ejercicio. En mi casa porque soy un cobarde. Tenés un ritual. Y si llego al toque, me agarro a matar el corazón. O sea. Entonces, y hago algún invento, alguna actividad, viste, algo que te haga ganas de... ¿Y sabés qué? Busqué, empecé a buscar en la calle objetos. ¿Y qué hacía con esos objetos? Lo ocultaba a botellas. Y empecé a intervenir botellas. La meterme más. Tuve un año y medio sin salir de mi casa, laburando todos los días, ocho horas. Tengo un montón de obra. Me estás matando. Pero para, ¿tenías miedo? ¿Tenías miedo? Sí, tengo miedo. Seguís teniendo miedo. A mí me acabó trompada hace el COVID, ¿eh? Ah, vos tuviste, claro. Me había olvidado de eso. Dos veces. Y me acabó trompada. Todavía viste cosas de equilibrio que tengo que seguir. ¿En serio? ¿Y tuviste miedo? No me jodé para laburar, pero sí. No miedo. Pero primero que, por ejemplo, cuando la cosa se puso fea, 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 yo dormí 15 días sin parar. Yo no me acuerdo qué pasó. ¿En serio? Que tiene que ver con todo un laburo de meditación y además te podría explicar un montón de cosas. Lo concreto que me dormí, que es una manera interesantísima de no hacerte cargo de la realidad. Ay, Dios, Pimbo. ¿Pero te dormiste sin que te hubieran dado nada? Nada, nada. ¿Te dormí? Te amo. Pará, te evadiste, te fuiste. Pero lo hago siempre, soy como un perro. Siempre que me agarra alguna enfermedad me quedo solo. No me atienda nadie, déjame. Pará, y quédese en tu, porque pará. No, no, después Silvia me contó con un chiquiátrico. Después me contaron la verdadera historia. ¿Y cuál fue la verdadera historia? Un mapa, un paquete. Todo mal. Todo mal. Ok, dejémoslo ahí. Pero digo, todo mal, te amo, todo mal. No sabés, todavía me suelen. Tengo un problema de nalgas, por ejemplo, me cuesta sentarme. Yo no sé si esos son síntomas. Yo dormí que ese día. Pará, pará, pará. ¿Problema de nalgas? ¿Problema de nalgas? Tengo como una especie de extensión. Ya lo charlamos fuera de cámara. Te amo, pero pará, pará. ¿Te está costando? ¿Te sentás y te duelen las nalgas? Te siento que alguien estuvo ahí. Que alguien estuvo por ahí. Pero vos decís que el COVID... Hay que preguntarse el COVID. El COVID es jodido, es traidor, ¿eh? Y los amigos también, los amigos también. Pará, ¿y algo más? ¿Qué más sentís, aparte del de las nalgas? No, no, eso. Y después tenía mucho miedo, ¿no? Quiero charlar con vos de esto. ¿Cuándo fue que realmente sentiste que tu lenguaje iba a ser la actuación? ¿Recordás cuando dijiste yo? Sí, sí, pero había un sacerdote. Pará, porque vos querías... Esto me mató. Yo no sabía que vos querías ser sacerdote. Sí, estudié todas las artes, sabía Hermes, fui Krishna. Te amo, te amo. Gurú, me he visto el premio gurú. ¿Pero vos te gustaba más por la filosofía de la religión? A mí me gusta el mambo, claro. Porque vos sos muy filosófico. La vida es una cosa que se respira, como decís, música. La vida sin música, la música es lo que rige, te diría, la coordinación. Está bien, pero vos qué sentías con respecto... Es que lo que pasa es que a mí me gusta la ópera. A mí me gustaba actuar, me gustaba la música, me gustaba... Era muy bueno haciendo coreografías, era bailarín. O sea, dependés conmigo. No, 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 detenete ahí. Detenete ahí. Pone música. Detenete. Vení acá. Vení acá, vení acá. Si no me vas a creer, mirá. Escuchá. Por favor, hagan algo, hagan algo. Un acorde. Un acorde. Dale, bailemo, por favor. Por favor. Escuchá. Hace comiendo, Florencio. ¿Qué hacen? Y ahora con una vuelta. No, pero escuchá. Si te lloro. A ver. Cuidado las pantuflas, Luisito. Cuidado las pantuflas. Extraordinario. No. Pará. Luis Luque. Escuchame, Luis. Yo no sabía que vos tenías un pasado de bailarín. Yo dirigía varias puestas cuando era pendejo. Cuando era pendejo, empecé muy pendejo. Haciendo cosas, yo laburaba con Lino Patanano en el gallo cojo, en la gallina embarazada y en el gallo, el pollito erótico. ¿Qué eran estos lugares? Era donde empezó el café con ser. Nacha, Pinti. Ah, Eda Díaz. Eda Díaz. Claro. Bueno, toda esa gente. Y curtí a ellos. Y con Stiebel. O sea, estoy formado de muy pendejo. Había... Amo la ópera. Mi hija era enferma de la ópera. Y me gusta mucho dirigir. En realidad, todo lo que hago es la idea que se me ocurre. Claro. Porque sufro cuando no puedo hacer lo que imagino. Pero igual te lo muestro. Igual es muy loco. Es re lindo siempre escucharte porque tenés un mundo adentro. Tenés un mundo adentro al cual a veces haces parte de los demás y a veces no. Tenés tus momentos. Sí. Cuando haces parte es hermoso y cuando no haces parte también estás en una. Y también es hermoso verte en una. Entonces digo, quizás los que te ven en el cine, has hecho grandes trabajos, Pipo. Has hecho grandes trabajos de teatro. Sos un actor hermoso. Pero nadie comprende o nadie sabe exactamente que sos como un universo que abarca muchos universos. Te atraen muchas cosas. Todo me trae. Explorás. Y todo sirve para una idea. Te puedo asegurar. Vos tenés una idea y pensás a trabajar con esto de los tornillos, los clavos o las chapas. Que yo lo voy a ver. Y de golpe, si tenés una idea rectora, yo realmente quiero mostrar un ser que muestre claramente cómo pisa el mundo. Y de su sangre la pone en un plato de fideos para que se las coman los cuatro poderes del mundo. Claro. Pasa que Thor tendrías que haber hecho vos. Viste la película Thor. Claro. Esas películas, de verdad te lo digo, esas películas que hablan de la fuerza del universo. Aparte es así, vos sos una enferma laburante, yo soy un enfermo. Somos enfermos, sabemos. Sí. Aunque aparentemente uno domina la tierra, sobre todo está dominando todo el tiempo sueños. Vos yo te conozco más profundo, está todavía, no sé qué estás contando, qué parte elegiste contar ahora. Pero yo no tengo la menor duda que no te pare, la imaginación te provoca moverte. No creo que te quedes sentada. Por lo menos lo haces, no sé, me llamás a mí y decimos tocamos un bongó. Total. Y lo grabamos. Y decimos, ¡ah, acá nos vamos al carajo! Y después no nos vemos más. Te amo. Tenés la cabeza, siempre tuviste la cabeza muy abierta, pero además te escucho y tenés la cabeza como de... Viste que cuando escuchás a Charlie o escuchás a los grandes músicos de rock que tienen una cabeza como que va más allá de su arte, que hay algo de investigación constante, vos tenés algo de eso, vos investigás constantemente. Tuviste muchas vidas. Sí. Muchas vidas tuviste. Por eso hay memorias que te llevan. Es re loco eso. Eso es re loco porque yo me lo planteé como loco y no es así. ¿Sabés de qué me acordaba? Me acordaba que vos viviste en un auto, por ejemplo. Sí. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo viviste? Sí, porque me molestaba, yo vivía, giraba como la galán y demás. Y dormía en el estudio porque de golpe tocaba, hacía teatro, tocaba y de golpe me iba de viaje o lo que sea. Y en realidad no me rompaba lo que no tengo. Yo duermo donde tengo que dormir. ¿Dormías en un auto? No pierdo tiempo en pensar si estoy durmiendo en un auto. Tengo que dormir. Y te ibas al auto, te amo. Es un maestro. Pero pará. No te cambia nada, ¿eh? Podés ser creativo, un capo, lo que sea. No te cambia nada, lo único que tenés es un contacto distinto a lo que normalmente se tiene, que se llamaría forma. Y a mí las formas, como verás, yo me cuido mucho, porque soy puro gimnasio. Te amo, te amo. Vení acá. Vení acá, que te conozco mucho. No me querés, mirá lo que es esto, mirá. Escuchá, escuchá. Hace una sentadilla. Y pienso, y pienso. Tengo problemas de rodillas. No, a vos te va el contenido, a vos te preocupan, las formas no te importan a vos. Porque aparte todo sucede bien. Pero yo quiero saber qué le pasa a la gente que vive, ¿por qué? Porque soy amoroso. Vive bien, pero también es una realidad. Vos sos sola. Yo soy solo. Amamos, compartimos, yo soy parejero, además. Todo. Pero es una realidad. Somos totalmente diferentes. En momentos uno nace solo o muere solo. Esa es una realidad inevitable. Sí. Y lo que hace uno, yo con Silvia, por ejemplo, que es una mina muy creativa. Es una nave espacial que ustedes no saben, la gente no la conoce. Por ejemplo, me puedo reír, puedo jugar con la ambivalencia. No hay, hay mucho cuidado en no dañar. Eso está bueno. Porque ella me conoció, es un zarpado feo. Era un zarpado, sí. Bueno, pero se enamoró, ella te conoce. No, pero eso, claro, otro palo, no sé qué vio. Y como ella... ¿Cómo no sé qué vio? Sos un hermoso. Todo vio. Sos un hermoso, pero pará. No hay secretarias acá, no hay secretarias que tienen chicas que vio. No tengo chicas con pechos porque... Pero si querés, querés que... ¿Querés a una amiga? ¿Querés que lo mueva? ¿Querés que te mueva los pechos así? Escuchá, hablando de Silvia. No, no basta de esos pechos. Escuchá.